Sean ustedes bienvenidos a otro capítulo más de tu canal favorito en ingeniería, donde más si no es en ingenieros en serie para todos ustedes el canal que resuelve. Bien, ya lo sabes, por favor suscríbete al canal, sobre todo activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio de, digamos, de los capítulos de las asignaturas que estamos divulgando, que estamos enseñando a pedido de muchos seguidores. Así que bien, estamos ya en el capítulo 56 de la asignatura circuitos eléctricos en corriente continua. Paralelamente, como ya he mencionado, vamos a ir subiendo la teoría de circuitos en corriente alterna. Sí, corriente alterna, ya muchos lo han pedido. Y por favor, gracias por, digamos, gracias por la espera y por favor paciencia que vamos a ir de la misma manera, como hemos desarrollado el curso de circuitos en corriente continua, pues vamos a ir pausadamente porque lo más importante es que ustedes aprendan los conceptos. Bien, ya hemos, digamos, hemos hablado del condensador, hemos resuelto unos ejercicios, hemos sustentado sobre todo las fórmulas, porque ya te he dicho y te lo repito, no seas un formulero, simplemente tienes que aprender a deducir y luego pues entender cómo funciona un condensador, un inductor, que es la base para entender, para que tú puedas aprobar la asignatura de circuitos en corriente alterna. Bien, entonces, en este capítulo número 56, lo que vamos a hacer es explicar, en teoría, en teoría, demostrar cómo se aplica un circuito que tiene condensadores en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, ya sé que unos me dirán, sí, cuando están en paralelo los condensadores se suman. ¿Pero por qué se suman? ¿Por qué tienen que sumarse los condensadores cuando están en paralelo? Muy bien, vamos a explicarlo. Bueno, aquí ya he puesto directamente una ecuación, la intensidad de corriente es igual a la capacidad, el valor del condensador, por la diferencial de voltaje respecto del tiempo. ¿Sí? Esta fórmula la hemos deducido, hemos explicado de dónde viene, así que, por favor, si te has perdido el capítulo, retrocede para que aprendas a deducirla. Entonces, esta fórmula es importante para demostrar cuál es la capacidad equivalente de un conjunto de condensadores conectados en paralelo. Entonces, de eso trata el capítulo de hoy. Vamos a simplificar este circuito. Imagínate que yo no sé cuál es la capacidad equivalente. Lo que sí voy a hacer es que todo esto, todo esto que está aquí, pues sea una capacidad equivalente. Esto lo copio tal cual. Esta es una fuente de corriente, una fuente dependiente de corriente. Eso no cambia para nada. Fuente dependiente de corriente. Y aquí tengo la famosa capacidad equivalente. Aquí construyo. Y este es el condensador equivalente, ¿no? Muy bien. ¿Qué relación guarda esta capacidad equivalente con esta serie, conjunto de condensadores conectados en paralelo? Para eso voy a invocar a la famosa primera ley de Kirchhoff o la ley de las corrientes. Entonces, ya sabemos que la corriente que entra debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. O dicho de otro modo, la sumatoria de corrientes que entran tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes que salen. Esa ley de Kirchhoff no solamente la hemos mencionado y aplicado, sino que también la hemos demostrado con la teoría de campos electromagnéticos. Así que no me acuerdo ya en qué capítulo está, pero está entre los primeros siete capítulos del curso de circuitos en corriente continua. Así que te lo recomiendo. Entonces, se puede decir que esta corriente que está entrando en este nodo, en este nodo N, la corriente I, tiene que dividirse en cada una de estas ramas. Es decir, por aquí tiene que pasar la corriente I1, por aquí la corriente I2, y como tenemos N condensadores, pues pasarán N corrientes, puntos suspensivos, hasta N condensadores. Muy bien, perfecto. Entonces, tranquilamente podemos escribir que esta corriente total tiene que ser la suma de las corrientes que pasa a través de cada uno de estos condensadores. Por lo tanto, esta fuente de corriente, empezamos de ahí, tiene que ser igual Vamos a escribir un poco más arriba. Esta fuente de corriente, tiene que ser igual a la sumatoria aritmética simple, de cada una de esas corrientes que pasan a través de esos condensadores que están en paralelo. Muy bien. Pero ya hemos deducido que la intensidad de corriente es capacidad diferencial del voltaje respecto al tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que esta corriente es la total, también vamos a expresar la corriente de este modo. Esta corriente también tiene una diferencia de potencial total, que es el voltaje total en el cual se encarga la capacidad equivalente. Entonces, lo podemos escribir de esta manera. Sería capacidad equivalente, claro, multiplicado por la diferencia de potencial respecto al tiempo. Y así vamos a escribir todas. Todas estas corrientes vamos a darles esa forma. ¿Sí? Escribimos. Entonces, la intensidad de corriente 1 sería capacidad 1, por la diferencial del voltaje 1 respecto del tiempo. Y lo mismo, capacidad 2 por la diferencial del voltaje 2 respecto del tiempo. Hay un voltaje 1, un voltaje 2, voltaje 3, y así. pero resulta que como están en paralelo, ya te acordaste, ya sé lo que me ibas a decir, ya no es necesario ser adivino. Dirás, ingeniero, cuando están en paralelo, las tensiones de todos estos dispositivos son iguales a la tensión total. ¿De acuerdo? Porque es una conexión en paralelo. Excelente. Entonces, quiere decir que este voltaje total, al ser conexión en paralelo, tiene que ser igual a los voltajes individuales. ¿No? Voltaje total es cada uno. Igual. Y así en lo sucesivo. ¿Claro? Por esa razón, todos los electrodomésticos, todos los dispositivos eléctricos, electrónicos, que funcionan en nuestros hogares, están conectados en paralelo. Aquí en España, por ejemplo, la alimentación es 230 voltios alternos. ¿Sí? Entonces, todos funcionan con 230 voltios. Es la conexión en la toma de corriente. Entonces, en paralelo, todos los electrodomésticos de nuestra vivienda, de nuestra casa, están conectados en paralelo. Porque todos tienen la referencia de la misma valor nominal de tensión. Muy bien. Entonces, en paralelo, entonces, cada uno funciona a la misma tensión. Es lo que estamos argumentando. Muy bien. Entonces, sigamos. Aquí sería dv respecto a dt más c2 dv respecto a dt. Claro. Porque los voltajes son iguales. Este v1 es igual a b. ¿No? Está. Más c3 dv respecto a dt. Y finalmente, puntos suspensivos, c sub n c sub n de v respecto a dt. Entonces, queda claro que puedo factorizar este término. ¿Sí? El término común. Factorizas y te queda que evidentemente ese término común se va a eliminar. Lo factorizas y se elimina. Y te queda simplemente que la capacidad equivalente viene a ser la suma de todas tomadas de uno en uno o de forma individual. ¿Sí? Que es lo que ya muchos se han memorizado. Pero es bonito saber de dónde viene. ¿No? Es bonito saber de dónde viene. Entonces, ahora imagínate, quiero que te imagines si tú mismo puedes juntar los vídeos, ¿no? Junta el vídeo donde hemos definido al condensador cómo funciona. Junta cómo hemos deducido estas fórmulas, sobre todo esta, y ahora junta con esto. ¿Te das cuenta que todo cómo se deduce con el razonamiento y las leyes? ¿Sí? Por eso estamos avanzando los capítulos por partes. ¿Sí? Nada te cuesta hacer, ¿no? Esto, ya que estamos aquí en un canal de difusión, puedes volver a repetirlo y aprenderlo. Esta clase queda grabada. Entonces, ya lo sabes cómo, de dónde proviene. Y eso es lo importante, saber de dónde proviene y por qué. Y eso consiste en la ingeniería, en eso consiste en aprender. Y muy bien, amigos, por favor, si te ha gustado el vídeo, comenta, compártelo, participa, sobre todo, tienes amigos que no se han entrado en el canal, pues invítalos, ¿no? Compártelos ahí por otras vías, por tus redes sociales, ¿sí? Invítalos a suscribirse ya a Ingenieros en Serie, el canal que resuelve y sobre todo que no olviden, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún episodio, ¿no? De esta maravilla de asignatura. Así que, cualquier duda, consulta, puedes dejarla en los comentarios. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. de asignatura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!